Durante varios años el centro comercial Buturama se ha convertido en un elefante blanco y en foco de inseguridad. También es un sitio donde por no tener dolientes es constante la maleza y la acumulación de residuos. La empresa Veolia, atendiendo las quejas y requerimientos de la comunidad, adelantó una jornada exhaustiva de corte de césped y recolección de inservibles en sus alrededores. Vale, nosotros comprometidos con el medio ambiente y con la integridad también de las personas del municipio de Aguachica y sobre todo ese sector que ha sido bastante afectado por, como tú lo mencionabas, por el elefante blanco y el foco de personas de la calle que vienen ahí. Nosotros hicimos una jornada de corte de césped, de limpieza, de brigada de limpieza primero, en el cual hicimos un despapel, recogimos todo lo que era inservible, toda esta cuestión que estaba ahí, que contenía en las afueras, porque adentro no pudimos ingresar, la verdad, no nos dejaron ingresar los señores. Y hicimos esto y la limpieza como tal y el corte de césped. Nosotros hicimos eso en aras de garantizar pues en el sector, habíamos muchas quejas también de parte de la ciudadanía. Si bien como tal, a nosotros no nos corresponde, porque hay que aclarar, a nosotros no nos corresponde hacer esta limpieza porque es un periodo privado. Nosotros en aras de garantizar a la comunidad y teniendo en cuenta la cantidad de quedas que teníamos por parte de la comunidad del sector y quisimos hacer esa intervención ahí para ayudar a la comunidad. Habitantes y transeúntes de la zona calificaron de acertadas estas acciones, ya que cambió la cara de este espacio que solo genera inseguridad. Grupo Clínica Médicos. Somos una red de empresas prestadoras de servicios integrales de salud de mediana y alta complejidad en el Cesar y toda el área de influencia, generando bienestar a nuestra comunidad y ofreciendo servicios especializados con tecnología de punta. En Aguachica contamos con Clínica Alta Complejidad, donde ofrecemos los servicios de urgencias 24 horas, hospitalización, cuidados intensivos, servicios quirúrgicos, hemodinamia, laboratorio clínico, atención humanizada con altos estándares de calidad y seguridad del paciente. Nuestras instalaciones están diseñadas para brindar un servicio de segundo y tercer nivel de complejidad. Calle Quinta, Avenida Kennedy 2642, Aguachica Cesar. Consultas y citas al 605-584-7474, PBX 605-573-2939. Clínica Alta Complejidad de Aguachica. Lo damos todo por la salud. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.